¡Hey Cracks! ¿Qué creen del día de hoy? Venimos muy ninjas, muy al estilo asiático porque venimos con un regate bastante loco, un regate que me gustaría llamar el regate Cobra Kai. Es un regate que sin duda es muy para mayosco, para aquellos que en realidad les gusta ponerle crema a sus tacos, este regate es muy estilo ninja porque te hace extender tu pierna como no tienes idea. Así que Cracks, si a ti te gusta lo extremo, lo alocado y quieres verte realmente sorprendente en la cancha, pero principalmente en las retas con tus cracks, este regate es para ti. Sin más por agregar, empecemos con el video. Muy bien Cracks, antes de comenzar con este movimiento quiero comentarles que esta clase de trucos de jugadas de skills no es como para realizarlas en un partido de fútbol once. Es super importante porque son muy arriesgados y es más como del tipo de querer impresionar a tus amigos, a los rivales o inclusive a tu crush que te ve desde las gradas. Así que amigos, para lo que te sirve este movimiento es para trabajar toda tu técnica individual, tu control de balón y por supuesto créeme que si lo practicas muchísimo, ¿por qué no aplicarlo en un partido? Paso número uno amigos, lo que vamos a hacer aquí es levantar el balón pero simulando realizar una vuelta al mundo, así es Cracks. No es tan complicado, simplemente es saber cómo levantar el balón de forma correcta. Lo que debemos de hacer aquí es que así como vamos levantando el balón rápidamente de inmediato, vamos a tratar de que nuestro pie pase por encima del mismo. Algo que te puede ayudar muchísimo es que domines la vuelta al mundo, si aún no la dominas aquí te dejo una tarjetita para que puedas ver un tutorial más a detalle. Segundo paso Cracks, lo que vamos a hacer es una especie de crossover muy sencillo. Vamos a realizar como en el paso uno, levantando el balón, realizando una especie de vuelta al mundo y cuando caiga vamos a dar ese pequeño brinco, ese pequeño salto, golpeando el balón justamente con la pierna de apoyo que es con la que se realiza el crossover. De igual forma si aún no dominas el truco crossover hay una tarjetita Crack para que lo aprendas sin ningún problema. Y como tercer y último paso simplemente es realizar este tipo de elástica AK, como le quieras llamar, que es con un doble toque muy rápido, el cual vamos a realizar una vez que el balón vaya cayendo. Vamos a hacer estos dos toques siempre con la parte de los dedos para tener un mayor control. El primero vamos a realizarlo dándole dirección hacia nuestro lado dominante y vamos a regresar el balón hacia el lado contrario, de igual manera siempre dándole el toque con la punta del pie, con la parte de los dedos. Así que Crack, una vez que ya dominaste cada uno de los pasos simplemente únelos y la jugada se verá algo así. Un tip que te doy para que esta combinación te salga súper chula es que entrenes muy bien cada uno de estos trucos, tanto como la vuelta al mundo, el crossover y estos dos toques. Ya les decía que es como tipo elástica, como tipo AK para que me entiendan, que son muy sencillos, simplemente son dos toques, pero sí hay que tener mucha coordinación. Así que entrenalos Crack y créeme que con el tiempo te van a salir súper legendarios. Crack y créeme que con la parte de los dedos.